En este tema, definitivamente estamos con un especialista en esta clase de casos internacionales. Hablamos con el licenciado y analista internacional Francisco Lemus. Licenciado, cuando hablamos de tiroteos masivos en Estados Unidos, vi en nuestra memoria varios tiroteos más, ¿no? El de Las Vegas, 58 víctimas mortales desde un edificio, desde un hotel en Las Vegas. En un concierto asesinan a 58 personas. Luego, Handicook, también es otra de las escuelas donde murieron alrededor de 18 niños, estudiantes. Y así podríamos ir repitiendo varias tragedias a manos de personas irresponsables con el arma, con algún trastorno o algún resentimiento social. Sí, efectivamente. Axel, buena tarde. Esto es lamentable. Sin embargo, hay que decirlo, como bien has dicho, como antecedentes, no es un caso nuevo, ¿verdad? Es un caso más que se suma a esta lista lamentable, ¿verdad? Una vida del ser humano es lamentable aquí, como en cualquier parte, ¿verdad? Entonces, mi solidaridad con el pueblo del estado de May, que plantea eso. Pero sí, probablemente aquí hay muchos elementos para el análisis. Has mencionado algunos sobre esta persona, este ciudadano norteamericano, Robert Katt, que ya lo identificaron y que está prófugo en este momento, y que seguramente es cuestión de horas para su captura, ¿verdad? Lo interesante acá es un estado que no tiene mayores antecedentes. En estos casos, eso se llama la prisión Axel. Ahora bien, licenciado Lemus, hablamos de un reservista de las fuerzas militares de los Estados Unidos, instructor de tiro, manejo definitivamente al 100% de las armas de grueso calibre y de alto asalto, pero hablamos también de una persona que estuvo recluida, según la información, hace un par de semanas, estuvo dos semanas por trastornos mentales, es decir, escuchaba voces y las voces le decían, hace esto, hace lo otro. ¿Qué podríamos pensar? Bueno, aquí ya con estos antecedentes que la información está dando, nos dice que el perfil del perpetrador tenía algunos elementos que podrían ya llamar la atención en primera instancia, ¿verdad? Y nunca se piense que estos hechos son casuales o que se da por una motivación como tal. Todo tiene algunas causas que, pues, dándose la información, podemos ir esclareciendo. Tal el caso de esto de que recientemente había sido presidido para tratamiento mental, eso ya nos dice mucho de que era una persona con cierta disfuncionalidad en ese sentido, pero no necesariamente esa es la causa del interrudeo, pero ayuda a alimentar más esta teoría de que puede ser, no un loco, ¿verdad? En ese sentido, porque normalmente se toma de esa... Es una persona con ciertos padecimientos. Habría que ver ya en su expediente médico si prestó servicio militar, esos otros elementos. Otro aspecto que ha mencionado es que ya tenía, según la información, era un miembro del ejército de Estados Unidos, sin embargo, nunca prestó servicios militares en algún conflicto. Eso también llama la atención porque en otros casos de masacres son resultado de esos traumas post-traumáticos de la guerra, ¿verdad? Guerra de Irak, guerra de Andán, estos elementos. Sin embargo, en este caso de Descartes, trabajó en el ejército y su expertise de tirador también llama la atención. O sea, no cualquiera tiene esa habilidad para el manejo de armas, aunque también debemos recordar que en Estados Unidos la normativa del uso y manejo de tenencia de armas es bastante amplia. Y esto también lleva a que pueda haber instancias para entrenar polígonos de tiro, ¿verdad? Entonces, estos dos elementos ya nos va diciendo que era alguien con experiencia del uso de armas y sobre todo estos calibres por medio de la formación que tuvo en el servicio militar que prestó, me parece que en la reserva, pero sí ya aparece documentado que tiene otros elementos como tales, ¿verdad? Como vaya dándose la investigación, el poder ir dando, en caso de la variable mental, cuáles son los antecedentes que pudieron haber tenido, no los inmediatos, que ya supimos que fue internado, sino que esto viene de algunos años para atrás o algo, ¿verdad? Incluso hay que indagar desde la niñez, ¿verdad? El hogar, los amigos y todos esos aspectos al ser. Ahora bien, licenciado, se sabe de última hora que han acordonado el área donde está la residencia de Robert Card y que han encontrado una nota en su casa. Es decir, podría estar ahí la respuesta a muchas preguntas, ¿no? Porque hasta el momento solo sabemos el perfil, sabemos realmente cuál fue la situación de la salud mental de él hace algunas semanas, sabemos del experto que es en armas y que por eso generó ese pánico definitivamente y que no lo hayan logrado capturar por la misma situación de la experiencia que tiene en guerra y en todas esas situaciones. Pero hay una carta que podría vincularlo, ¿no? Según los rumores de medios internacionales, vincularlo a alguna red de terroristas y que podría ser también él, de algún momento determinado, haber sido captado por esas redes. Es una hipótesis que no hay que descartarla, dadas las circunstancias que en las últimas semanas se han dado en este tema del terrorismo. Estoy hablando del caso de Palestina e Israel, ¿verdad? Puede ser y los antecedentes que hace años, incluso no olvidemos el 2001 de Nueva York y todos esos sentados, es posible que tenga alguna vinculación, pero no propiamente directa, que lo hayan contactado o algo, ¿verdad? Porque también hay perfiles donde se identifican con este tipo de actividades, no necesariamente que sean miembros de esas redes o que hayan sido contactados, sino que a través de las noticias, a través de la televisión pueda generar esas ideas de poder ser partícipe de estos grupos terroristas, ¿verdad? Entonces, puede ser que, como se dice, actuó por cuenta propia, pero identificado con esos valores. Eso pasa mucho también, ¿verdad? Que a veces se puede decirse, se investigó y no tiene ningún vínculo, pero sí está consciente de lo que está pasando en el mundo, en los hechos terroristas, y hay mucha gente que capta esas ideas, ¿verdad? Y, pues, se toma a seriedad de que, ¿entiendes? Acuérdense que esto del terrorismo no solo son los hechos que miramos así de atentados, sino que también tiene un escenario psicológico, ¿verdad? Los mensajes que mandan, todas las cuestiones, todo eso juega mucho, y dependiendo de la personalidad y de la mente de las personas, lo puede captar o no, ¿verdad? Y actuar bajo esa perspectiva. Entonces, son muchos elementos que podría darse, y, por supuesto, que puede haber sido captado en esas redes que pudieron vincularlos y por ahí pudo haber sido también esa parte, teniendo en cuenta que Estados Unidos tiene mucha capacidad de control para que no se infiltren esos terroristas y los terroristas los hay. Entonces, ¿qué más que alguien que pueda ser reclutado desde adentro, que sería la hipótesis que usted plantea, que no es nada del otro mundo, sino que es algo muy inteligente, ¿verdad? Captar a poblaciones norteamericanas con algún tipo de, digamos, de dividida mental o que pueda identificarse, y darles mensajes como este, ¿verdad? O ataquen o algo así, ¿verdad? Eso es bastante válido, Axel. Ahora bien, licenciado Lemus, se habla en este momento que hay explosiones a las afueras y dentro de la vivienda donde habitan los hermanos, que también en su momento por la mañana se escuchó también una versión donde los niños familiares pedían a CART entregarse. Y ahora, pues, se está atentando también contra la vida de la familia de esta persona. Es decir, ¿tanto cuesta capturar a una persona dentro de un mismo condado, tomando en cuenta la experiencia que tienen las fuerzas especiales de los Estados Unidos para poder neutralizarlo? Bueno, es contradictorio, aunque sin embargo, no se piense que este señor Robert Carr el día de hoy tomó la decisión de ir a hacer esa matanza, ¿verdad? Seguramente pudo haber sido ya planificado desde mucho tiempo, ¿verdad? La planificación es fundamental acá y sobre todo de que no ha sido capturado. Entonces, me atrevo a decir que lo planificó muy bien, tanto el atentado como las vías de fuga, ¿verdad? Hago el atentado, ¿dónde me escondo? Todo eso seguramente lo ha planificado porque hasta el momento no ha sido capturado con todo el despliegue de las fuerzas, tanto locales, estatales y federales, porque aquí ya está interviniendo incluso el FBI, también la Guardia Civil, que es el ámbito militar civil en Estados Unidos, y a todas las fuerzas, incluyendo, acuérdense que es un estado limítrume con Canadá, ya las fuerzas canadenses también están reforzando las fronteras de control de eso. Entonces, seguramente esa incapacidad hasta este momento de capturarlo ha sido porque Robert Carr planeó, lo planificó muy bien, las vías de fuga, las vías de escondites, casas de seguridad, etcétera, etcétera. Ahora eso pudo haberlo planteado y también una fuga inmediata, ¿verdad? Tomar un vehículo, un autobús o incluso un avión y salir del estado. Hay una posibilidad que ya no se encuentre en el estado, ¿verdad? Pero en el momento, para mí, con toda la capacidad que tienen las agencias federales y estatales de Estados Unidos, es cuestión de horas la captura de este señor y pues ya su intuiciamiento y su proceso legal que tendrá que enfrentar la acción. Bueno, licenciado Lemus, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros analizando este tema. Hasta el momento no termina la página, licenciado Lemus, estaremos abordándolo más adelante porque aún persiste la preocupación. Las calles desoladas de Maine y otros condados cercanos en búsqueda. Es una cacería humana prácticamente la que se ha ordenado y ya se localizó la residencia, se localizan familiares, hay explosiones, aún no se sabe, será cuestión de minutos donde nos den la confirmación que Carl ha sido capturado o abatido, como suele suceder en esta clase de casos.